qué tal cómo están otra vez tenemos aquí unos sobrecitos esta vez van a ser de 15 mil monedas o 300 fifa points sobre especiales que tenemos aquí disponibles para abrir en la tienda y vamos a ver primero a ver qué nos sale a ver si ya por fin sale un caminante y tenemos a la casa muy bien para empezar este este pago pende los sobres de 15 mil monedas vamos a ver igual a los también yo creo que los dos se van a vender muy bien ahorita voy a muestra guardando contratos y formas físicas porque como hace el inicio de fifa siempre vienen muy bien ya los demás los horno brillante los voy a descartar los voy a mandar a venta rápida el informe de portugal ahí que es el falso no es el original son de los que se inventa y es por no sé por qué algunas selecciones no tienen la licencia para que aparezcan los uniformes segundo sobrecito defensa izquierdo armero de es de la serie a me parece con 87 de ritmo bueno un ritmo aceptable se le pone por ahí una casa una carta de cazador y el recuerda suscribirte al canal del like al vídeo y compartirlo con tus amigos vamos con el siguiente sobre de 300 fifa points parece un caminante portero francés carrazo pensé que era también puede haber sido lloris pero bueno no tuvimos suerte hasta ahorita de los sobres que abierto no me ha tocado un solo caminante pero ya llevo tres if llevo jugadores que se venden por 30 mil 40 mil monedas y también por si no lo han visto tengo a renato sánchez one to watch que me lo voy a quedar para ver si sale alguna carta y bueno aquí tenemos un hit y hago aspas del celta muy bien un delantero completito no tiene mucho ritmo pero bueno tiene 87 de regate creo que vuelvo bien para también una liga santander barata o no tan barata vamos a ver por cuánto se vende y hago aspas hay 45 pero no lo está empujando está empujando a 26 mil monedas yo creo que se va a terminar veniendo como en 30 máximo bueno al menos no es no es un if de descarte porque también me salió un defensa central en el pasado pagó pening un defensa central español que lamentablemente es descarte poco ritmo poco poca defensa físico entonces pues no se vende y de aquí vamos a descartar todo ya nos estamos haciendo de monedas como pueden ver siguiente sobre nos quedan por ahí todavía este y otros dos vamos a ver qué sale por un momento pensé que era tiago silva pero no salieron las las banderitas ahí al fondo de del estadio pero bueno marquín ya es también un jugador rescatable para poder empezar con las plantillas baratas como le están haciendo muchas personas pero no vamos a ver si este de casualidad se vende por algo y no no se vende pero bueno lo vamos a guardar vamos a guardar contratos vamos a guardar entrenadores vamos a subir a todos bueno este lo bajamos lo bajamos lo bajamos que más contratos y formas físicas vamos a mandar al club también los estilos de química yo también tengo la maña de guardar los las cartas de entrenador y alguno que otro escudo y uniforme depende si me gustan los guardo y si no los descarto para su venta rápida siguiente sobre bueno como lo dije al menos están saliendo oro brillantes me dan otro brillante msd del golf burgo y mis gustavo bien para empezar una bundesliga nos está saliendo pues variado de todas las ligas jugadores interesantes jugadores que no son tan malos que pues complementando con otros jugadores lo puedes hacer una plantilla muy muy buena muy competitiva pero hay que recordar que puedes hacer plantillas muy baratas con 20 mil monedas 15 mil monedas y le puedes dar batalla a las plantillas que algunas personas ya tienen de millones de monedas muchos pueden decir que es por el handicap a lo mejor es por el estilo de juego del jugador y bueno eso fue eso fueron los sobres de 15 mil monedas 300 fifa points espero les haya gustado tuvimos suerte ahí con un lacacet con un luis gustavo que se vende y aguas pues también vamos a sacar unas no sé 50 mil monedas a lo mucho y nada recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y nos vemos en la próxima como como este suscríbete para más vídeos como este dándole duro mucho fifa y y y y y y